Es una cautelar que se resolvió como cualquier cautelar atendiendo al peligro en la demora, como dice la normativa, pero con fundamento en el paradigma constitucional. Y da la casualidad que el eje, la raíz normativa, lo que en nuestro grupo de estudio llamamos secante, ¿viste la secante entre dos círculos, lo que queda en el medio? Es justamente el armado que tenía para declarar la inconstitucionalidad de una norma del gobierno anterior. Yo no estoy trabajando políticamente, estoy trabajando jurídicamente. Entonces, siguiendo ese armado, agregué en esa feria, que yo ni siquiera era juez de esa feria, me llaman porque faltó un juez, caigo esa última semana, agregué la segunda parte relativa al empleo público y resolví, como resuelvo siempre, las cautelares. Es una cuestión alimentaria, quedan de repente en la calle, entonces digo, reinstalense junto con mi colega Luis Raffageli, deben ser reinstalados, y una vez reinstalados después se discutirá, asumiendo la competencia en una cuestión de inmediateza absoluta. Los despiden en diciembre de un día para el otro. Esto no resolvió el fondo e hice lo mismo que hago siempre amparada en el derecho. Entonces, lo que te quiero mostrar, Ali, es que lo que dije, lo dije parada en el mismo lugar donde dije cosas que también le molestaban al anterior gobierno. La política avanza, tiene a veces buenos asesores, muchas veces malos asesores, que no saben nada de derecho. Y terminan armando estos desbandes. Independientemente de tu cuestión personal, vos pensás que, a ver, vamos a suponer por un segundo que Macri quiere que en la Argentina haya mucho trabajo, que haya inversiones, y supuestamente se encuentran con que permanentemente hay juicios que injustamente y por excesivas cifras terminan cobrando los trabajadores y sus abogados. ¿Esto sucede o no? Mirá, nosotros tenemos pautas, depende de la normativa en la que te apoyes, pautas normativas para hacer los cálculos, a menos que vayas por el derecho civil, en donde es más imprecisa. En el ámbito laboral está todo estipulado, digamos. Claro, y además hay una cosa. Yo anoche miraba algunos programas, no tengo mucho tiempo, además soy docente universitaria, pero miraba algunas cosas y observaba el despropósito de las afirmaciones. Nosotros vemos constantemente, yo no lo escuché recién a Funes de Rioja, porque estoy trabajando, pero... Por supuesto. Que constantemente las ART dicen no tener obligaciones a su cargo, su principal obligación es la prevención y no cumplen con ella. Hay algunas que sí, pero la mayoría no. Entonces se enojan porque se las condena. No tenemos más remedio que condenar. Si funcionáramos preventivamente, que es el aporte de este código nuevo que apareció con gente de distintas ideologías, que de hecho una de las que mete mano en la redacción es Kemal Mayer de Carlucci, que no podríamos decir que se parece demasiado a esto que decimos en laboral, sin embargo fundamenta la faz preventa de accidentes. Vos tendrías que ver, Ari, las demandas donde no dicen nada de qué se hizo para prevenir el accidente. Si lo hicieran, no condenaríamos. Una sola vez como juez de primera instancia puede eximir a una aseguradora. Se fundió, porque era la que cumplía. ¿Hay en la Argentina despidos con causa justificada o no existe más eso? Sí hay, y claro que hay despidos con causa justificada. Lo que pasa es que nuestro derecho laboral, por mandato constitucional, ve al trabajador como un sujeto que debe ser tutelado. Nosotros no somos neutrales. Debemos resolver apolíticamente, pero la ley manda, como en penal, que en caso de duda debemos resolver a favor del trabajador. Siempre ustedes tienen que estar a favor del trabajador, aunque no siempre el trabajador tenga razón. No, si se prueba que no tiene razón, no tenemos que estar a favor del trabajador, justamente. Solo podés recurrir a ese principio que es obligatorio, que es vinculante, no es disponible, no es que recurrimos si tenemos ganas o no. Si de verdad tenemos una duda, Ari. Pero, por ejemplo, de 100 casos, ¿en cuántos realmente podés establecer que el trabajador está mintiendo? Yo tomaría 10, y de 10, 2. Yo tomaría 10. Es más, en esta última estadística, porque además nos controlan y demás, en esta última estadística, para hacer mantener esta proporción, hasta se elevó, porque había un alto nivel de mentira. Esto también tiene que ver con la realidad de la falta de trabajo y la desesperación social. Porque otra cosa, no corramos los temas del lugar. Muchas generaciones que no se trabaja, que por lo tanto no se estudia. Este es el problema de la delincuencia. No, pero también, no, está bien, pero eso es la delincuencia. Pero volviendo al tema, hay mucho dueño de PyME que te dice, pero qué difícil que es dar trabajo a la Argentina. Ahora te contesto lo de PyME. Pero esto está vinculado, Ari, porque lo que no funciona en el derecho del trabajo va a parar a las cárceles. Ah, seguro. Nosotros damos clases en las cárceles, no estoy tocando de oído. No, no, yo no digo que toques de oído, pero también digo que puntualmente el que te está escuchando y tiene una empresita, te dice, si viene un tipo que todos los lunes me falta, siempre tiene algún problema. Ari, te contesto. El que tiene la empresita está en una situación distinta. Nosotros acabamos de hacer un congreso ahora en la facultad con nuestro grupo el viernes pasado, donde precisamente se habló de las PyMEs y las micropymes. Es una situación diferente, que tienen que tener una normativa diferente. Y recuerdo, cuando era juez de primera instancia y me encontraba una posición como esta, yo, que nunca llamo a conciliar, llamaba a conciliar. Ahora, ¿esto también implica que en una gran empresa, si hay un abuso del trabajador, se la tiene que bancar porque es una gran empresa? No, no, de ninguna manera. Si hay un abuso del trabajador, será condenado. Precisamente acabo de hacerlo. A ver, contame el caso. Es leal desde la trabajadora, que le robaba la clientela a la empresa. Y soy muy dura con eso, pero cuando se prueba, se prueba. Cuando no se prueba, no se prueba. En su momento dijeron que vos estás muy vinculada con Moyano y con Recalde. Mirá, yo te cuento, como de costumbre, la pura verdad. Yo soy amiga, compañera de toda la vida y de antes de que lo conociera de Julio Piumato. Por lo tanto, Julio sabía a través de Analia, que es jueza del trabajo, quién soy y cuál es mi honestidad. Entonces, cuando tuve una persecución de 12 años para llegar a la Cámara, podés calcular que en 12 años pasaron varios gobiernos, ¿no? No, por supuesto. Fueron 12 años. Bueno, en 12 años tuvimos siempre el mismo gobierno, si fue el kirchnerismo. Pará, yo llego en el 94. Ah, está bien que lo aclaremos, porque los últimos 12 años habían sido del mismo color político. Escuchame, llego a 94 en primera instancia y estoy concursando para la Cámara desde el 99. 12 años donde circuló mucha gente para impedir que llegara, porque estoy defendiendo el derecho y no me tocan la puerta. Yo resuelvo lo que el derecho dice. Me puedo equivocar, pero será solo por error. En el caso... No, te quiero contestar la pregunta. Porque te preguntaba por el caso de Gait Gourmet, donde supuestamente... Te quiero contestar la pregunta. Por favor. Finalmente se produce como un grano con el PUS después de 12 años, ya teniendo el primer doctorado. Ahora el segundo me apoya no solo la CGT, sino que me apoya todo el arco. Llegué con mil y pico de adhesiones de derecha, de izquierda y del medio. Y te lo quería decir. Gait Gourmet. En Gait Gourmet resuelvo, además descubro un acto de corrupción en la sala, porque el juez, que era el segundo voto, me dicen que lo tenía que puentear, que tenía que pasar al tercer juez, porque ese juez estaba internado. Le digo, si no pidió licencia, yo cómo sé que está internado, llámenlo. Lo llaman por teléfono y él me dice, no, vine a hacerme un control cardíaco, porque tengo un marcapasos y me dijeron que quedó en observación. Mandame el expediente así lo estudio. Esta es la verdad. No es que estaba en terapia intensiva. No, es verdad. Estaba en el... Y tengo... Además, si les interesa, yo hice una investigación que terminó bastante mal en todo sentido. Me quedé sin un funcionario tres años porque como no se hizo nada, dije, yo con esta persona no trabajo. Y no es cierto que este hombre... Así es bueno aclararlo, Diana, como decís vos, la pura verdad. No es cierto que este hombre firmó un expediente de 400 fojas sin leerlo en terapia intensiva. Este hombre firma después en terapia intensiva mi sentencia, la lee y está de acuerdo. La leyó. Y yo le comenté el expediente. De modo que vos, aunque estuvieran involucrados Moyano y Recalde, no te tenías que apartar de la causa. No tenía por qué apartarme de la causa y no podías... Perdón, no tenía que apartarme porque nadie me recusó en ese punto. Que ahí hubo una cosa de bastante mala leche, porque las salas se movían en medidas cautelares, algunas notificando la integración de la sala y otras consintiendo por notas. ¿Se entiende esto que es? Sí, se entiende y es bueno que lo hablemos porque... Sí, ya sé, yo no estoy enojada. No, 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 es bueno que lo hablemos porque... Como ayer Macri dice, lo que dice de Recalde, y dicen que vos sos amiga de Recalde... Yo no soy amiga de Recalde. No, es que no sería ningún pecado, tampoco soy amiga de Recalde. O sea que ni Moyano ni Recalde te dieron una manita vos. No. Todo lo contrario. Sí, en aquel apoyo que me dio todo el espectro político. Bueno, entonces, independientemente de Diana Canial y independientemente de Piblito, ¿hay o no hay en la Argentina, en el fuero laboral, una mafia, como dice el presidente? ¿Se equivoca? Yo lo que te digo es, y son todos comentarios y otras cosas que tenemos más evidencia. Hay una mafia académica que se encarga de manejar los concursos. Yo escuché a Fargozi el otro día denostando a Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana, por su posición garantista, diciendo que se manejan las cátedras en la UBA y que se manejan las cátedras en un solo sentido. Puedo dar fe que el manejo de las cátedras es en todos los sentidos y que ese mismo manejo de las cátedras impide que se lleguen las titularidades y que se pueda esclarecer cuál es el contenido normativo real de las normas, sobre todo desde teoría general del derecho. Me dio fastidio escuchar eso como si el manejo de las cátedras lo hiciera solo un sector. Ese manejo de las cátedras está vinculado con la justicia. De las cátedras no solo de filosofía, sino de teoría general y en todos los órdenes que se te ocurra. Porque la idea es poder decir que el derecho es opinable. La idea es poder decir que la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad dice otra y las dos tienen razón. No, hay una que miente. Nosotros no tenemos un modelo jurídico como el norteamericano, que es a donde nos quieren llevar, donde el juez es mucho más fácilmente influenciable. O sea que la justicia aquí funciona mejor que en Estados Unidos. Estructuralmente debería. El problema es la corrupción que tiene adentro, ahí quería llegar. Hay mucha corrupción adentro. Del poder judicial y de los que litigan en el poder judicial, de los que manejan la academia y de los que manejan los medios. A mí un medio me castiga, muy conocido, diciendo de dónde saco qué jerarquía de valores. Vos, Ari, sos inteligente y sos una persona formada. Sabés que el pasaje de un constitucionalismo a otro implica el triunfo de algún sector. Los desposeídos precisamente son los que triunfan. Obviamente fue una conquista en el 94 inesperada. Ahí había alguien que sabía que metió el 75 inciso 22 con los tratados de derechos internacionales. Te puedo preguntar porque también dicen que a vos, vos decís que sos amiga de Piumato, ¿es así? No, de Analia. De la mujer. Sí. Y que vos cuando ganaste el concurso te corrigía Recalde. No, en ese último concurso me corrigió Mario Ackerman, en el que gané, si no me equivoco. Cuando pasaste de juez a camarista, ¿no fue Recalde parte de...? No, no. Yo te agradezco... Hay mucha mentira, Ari. No, no, pero bueno, pero te lo tengo que preguntar y quiero que no todos los días tenés la oportunidad de aclararlo. Ay, me enojo, te digo que acá hay mucha mentira. De modo que con Recalde tenés una relación normal, sos amiga de la mujer de Piumato y no considerás que integrás una mafia, como ayer dijo el presidente de la Nación. Mirá, si hay algo que no integro es una mafia. Pueden recorrer mi historia. Tuve que irme al Consejo de la Magistratura con un carrito, con las impugnaciones... Al Consejo no, al Senado, con las impugnaciones de los 12 años de todos mis concursos y las desgrabaciones de las entrevistas, donde cada vez que impugnaban no me escuchaban. Por eso la comunidad se indignó. Como se está indignando ahora y salieron todos a defender. ¿Por qué siempre tanta mentira? No somos todos iguales. Pueden revisar. No es así. Y sí hay gente que es corrupta. Y sí hay una academia que es corrupta. Y sí hay... ¿Y abogados laboralistas corruptos hay? ¿Cómo? ¿Abogados laboralistas corruptos hay? Acabo de decirlo. Búscalos. No, no escuché de la reten. Abogados también. Pero yo como estoy en la justicia veo esto otro. A mí nunca me vienen a tocar, por ende no lo sé. Te mando un beso, Normidiana. Igualmente, Ari, no tomes mal mi pasión. No, al contrario, no tomes mal. Yo te tengo que hacer las preguntas porque decían que vos te habías tomado el examen para ascender Recalde. Por eso te lo preguntaba. No, si hay algo que me enoja es justamente esto. Recalde fue jurado en uno de los concursos de todos los que di en los 12 años. Y en el que termino llegando es justamente en el que puntúa... Mirá, mirá que me acuerdo ahora. En el que puntúa Mario Ackerman, que está del otro lado del río, y en el que traen como consultor a Recalde y Recalde me bajó la nota. Te mando un beso, Normidiana. Un beso, querido. Hasta luego. Bueno, esto tiene que ver con lo que ayer dijo Macri y lo que en su momento fue la pelea de nuestro conocido sindicalista de alimentación, Daer. En aquella pelea que tenían, te acordás, Daer y Moyano, Rodolfo Daer habló de lo que fue el juicio por la empresa Gate Gourmet. Gate Gourmet prepara alimentos para los vuelos nacionales e internacionales que parten de Seiza y Jorge Newbery. ¿Qué quería Moyano? Que fueran de él también los afiliados. Camioneros reclamaba para sí el personal que prepara y traslada el catering. Y ahí desde Daer dijo que este fue un caso bochornoso con un juez en terapia intensiva que tenía que haber pedido licencia y que firmó un documento, dice la doctora Canial, que lo leyó. Lo que dice Daer es que no, que el tipo estaba en terapia intensiva, por un ajuste de un marcapaso. El cadete le llevó el expediente y lo firmó y no revisó las 400 páginas. Gracias. 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 Gracias.